¡Suscríbete al canal! Voy a añadirle su nombre. ¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve al hospital? No voy a moverme. No puedes quedarte ahí. Si no me muevo, me quedo aquí. ¿Cómo te llamas? Pierre, me llamo Pierre. ¿Quieres que te cure? No quieres que te toque. Eso no es muy práctico. Paul. Pierre, Paul no me gusta. No, Paul soy yo. No me gusta. ¿Pero quién es este tío? La jalea real contiene acetilcolina, indispensable para la erección. Muy recomendable para el mantenimiento del buen funcionamiento de los órganos sexuales. Es diferente, ¿verdad? Es honesto, de confianza, fiel y no le desea mal a nadie. Sí, desde luego que es diferente a los demás. ¿Crees que no soy normal? No se puede llegar a la vida de la gente de esta manera. Las cosas no funcionan así. Cuando ama... ¡Ay! ...da pellizcos. El tribunal me ha elegido para evaluar los riesgos. Está muy bien. No tiene necesidad de tratamiento. ¿Qué miras? Las nubes. Vive las cosas más intensamente que tú y que yo. No puedes quedarte. No me conoces. Sí, te conozco. Eres cabezota, caótica, frágil, hermosa. ¿Te gusta mi madre? Yo creo que estás enamorado de ella. No te gusta mi madre.